El domingo, el domingo pasado, hubo elecciones en nueve regiones de nuestro país, entre ellas Callao y Lima Provincias, pero también en otras regiones como Cusco y Piura. Estamos en contacto justamente con la gobernadora electa de Lima Provincias, señora María Tello, que nos va a dar su punto, de la cual se nos va a hacer un despacho. Adelante, por favor. Buenos días, directo en directo. La gobernadora regional electa de Lima Provincias, Rosa Vázquez Cuadrado, dijo que la presidenta de la República, Dina Boluarte, debe culminar su mandato en el año 2026 y para ello debe convocar a un gabinete de ancha base que garantice la continuidad democrática. Además, pidió también a los congresistas que asuman su responsabilidad con madurez política. Escuchemos. Creo que no podemos estar de crisis en crisis, ¿no? Y tomamos en cuenta desde que ingresó el presidente Castillo también nunca hubo una armonía de trabajo entre el Ejecutivo y el Parlamento Nacional, ¿no? Yo creo que esto realmente amerita una reflexión de los poderes del Estado, que hagamos los mejores esfuerzos. Yo quiero creer y pienso que debe ser que el 2026 debe terminar este mandato. La gobernadora lamentó el quiebre político ya que recientemente habían iniciado coordinaciones con las autoridades nacionales con expectativas para la inversión de obras trascendentales para sus distritos, provincias y regiones a través de reconstrucción por cambios y dijo textualmente que esto para todos, esto para todo y no sabemos qué pasará ahora. Desde Huacho, directo en directo, RPP Noticias. Bueno, muchas gracias por este informe sobre la nueva gobernadora regional de provincias de Lima, cuya opinión, naturalmente, y su responsabilidad, que la señora Boluarte deba quedarse según ella hasta el año 26.